A la burger, ¿quién? ¡Ya llegó la mamá de Jenny Rivera! ¡Ay, pero...! El monote es malo. ¿No traes ropa? Sí tengo ropa. Es que se ve como si anduvieras. ¡Salosa! ¿Qué es eso? ¡Ya, no se rían que no viene de su pinche payaso! Es que parecía que no tuve niñas ropa. ¡Sí! ¡Sí, parecían globos de agua! ¡Ay, pero...! ¡Dile que saque los globos! ¿Te fijas cómo es? Mira, si su blusa tiene tirantes y se los bajó. Mira. ¿Cómo son las señoras? ¡Saludos para Tronchatoro! ¡Saludos a Salma! ¡No le mando! ¿Quién es Salma? También me pusieron a mí saludos a... ¡Saludos a la gemela de Paola! ¡Dile que no quiero! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Yo no estoy tan fea. ¡Ay, no! ¡Saludos a la mamá de Elmo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Saludos a la mamá de Elmo! ¡Ja, ja, ja, ja! que sueles son ustedes saludos a la chona saludos a las batallas de sumo gracias Alex gracias Alex elmo que donde tienes la mano aquí Alex muchas gracias si sabes que Ivonne es la versión bonita tuya Paola activen 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 yo no dije nada Paola está bien bonita se van a dar un enfrentamiento frente a frente Paola a ver Paola enseña el cuerpo completo y lo enseño yo a ver si si no nos damos un tiro todo vale por dos todo vale por dos todo vale por dos saludos a la señora cristiana gracias ti gracias LR ay no déjame quitar los leyes porque me están confundiendo con esa señora la prima de Paola dice dicen Ivonne siempre con la frente en alto cállense yo creo ya me reportaron saludos a la señora Tapu si si buenas noches mande el señor Javier Javier Curi ah que suba a mi habitación si gracias yo pensé que me habían reportado matachín 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 y le va a gritar el precio a él para no llevar al cine ella tiene las entradas que feos que feos son saludos a Alejandra Luna compraron terreno saludos para el moralón elmo camina para atrás lola la trailera gracias Evelyn que linda Evelyn dile a elmo Curi tu patrona saludos a Wendy Guevara a la abuela de elmo